Son los dos genios de la informática que cambiaron el mundo como lo conocemos. Larry y Sergey siempre tuvieron este tipo de referencia en su actitud, que lo que los hizo tan creativos. Estos dos fundadores se consideran realmente nobles, creen que lo que hacen es bueno para el mundo. Larry Page y Sergey Breen eran los que quitaban el sueño a Bill Gates, el periodista Ken Auleta. Le dije, señor Gates, ¿cuál es su pesadilla? Y pensé que diría Apple o Netscape o Oracle. Y él me dijo, me preocupa que un tipo en un garaje invente una nueva tecnología en la que Microsoft nunca haya pensado. En 1998, dos tipos estaban en un garaje y el letrero escrito a mano decía Google Worldwide Headquarters. Larry Page y Sergey Breen se han convertido en virtuales maestros de la recopilación de datos. Lo que no sabemos, lo que buscamos en Google. 629,000 resultados. Pensé que buscar en Google significaba otra cosa. Ya no. Silicon Valley está lleno de startups que han fracasado. Es posible que la razón por la que estos dos frikis triunfaron tenga mucho que ver con las vidas casi idénticas que llevaron antes de crear juntos una de las empresas más poderosas del mundo. Breen y Page declinaron participar en este programa. Sergey Breen nació en la Unión Soviética en 1973. Sus padres eran matemáticos y judíos, lo que limitó sus oportunidades laborales. Mark Malsed es el coautor de Google Story. El padre de Sergey fue a una conferencia en Varsovia. Conoció un grupo de colegas de Occidente. Vio cómo era la vida fuera de la Unión Soviética. Volvió y dijo a la familia, tenemos que irnos. Sus padres trajeron consigo un sentido de propósito que inculcaron a su hijo. Se reducía a un simple mensaje. No vuelvas con un notable. No vuelvas con el segundo puesto. Sé el primero. Siempre Sergey lo entendió y formó una parte esencial de su personalidad. Larry Page también nació en 1973. Su familia vivía en Michigan. Su padre fue el primer familiar en obtener un diploma. Sus padres se dedicaban a campos similares a los de Breen. Eran informáticos de segunda generación, lo que entonces era muy inusual, porque la informática no se desarrollaba como disciplina hasta los 60. Y los padres de ambos eran titulados. Creen que tienen una misión, y esa misión realmente surge de sus biografías. En 2009, Page compartió esa misión con una promoción de la Universidad de Michigan. ¿Qué se siente al despertarse en medio de la noche con un sueño vívido? Y si no tienes un lápiz y un bloc de notas junto a la cama que a la mañana siguiente haya desaparecido por completo. Yo tuve uno de esos sueños cuando tenía 23 años. Al despertarme, pensé, ¿y si pudiéramos descargar toda la web y quedarnos solo con los enlaces? Cogí un bolígrafo y me puse a escribir. Al poco le dije a mi asesor, Terry Winograd, que tardaría unas semanas en descargar la web. Él la sintió con la cabeza, sabiendo que tardaría mucho más, pero no me lo dijo. Terry Winograd, profesor de Stanford y asesor de ingeniería de Google. A Larry se le ocurren formas de hacer las cosas inesperadas. Sergey era muy parecido a Larry. También quería pensar de manera innovadora. Si eso suena como imposible, vamos a intentarlo. Fue en 1995 en la Universidad de Stanford cuando se conocieron. Uno de sus profesores de Stanford solía decir que la diferencia entre ambos era que Sergey irrumpía en mi despacho sin preguntar. Larry tocaba y luego irrumpía. En los 90, la búsqueda en Internet era rudimentaria, con aciertos y errores, y a menudo daba resultados inútiles y el proceso era muy lento. Escribes lo que buscas, haces otra cosa mientras esperas a obtener resultados, vuelves a verlos y la mayoría es completamente irrelevante. Paige y Brynn insistieron en algo mejor. Sergey quería tomar todas las páginas de la World Wide Web y tratar de darle sentido, de encontrar patrones. Empezaron a hacer registro de backlinks, como los llaman. Paige notó que detrás de cada página web había cientos o hasta miles de otras páginas que enlazaban con ella. Fue un momento eureka que cambiaría la llamada era de la información. Entonces se dieron cuenta de que esa lista de backlinks podía servir para la clasificación. Si tienes más backlinks, es una página mejor. Si muchos otros sitios se enlazaban a una página, los usuarios piensan que es buena. Así el genio reconoce que este tipo de algoritmo podría dar los resultados que más importaban a los buscadores. Paige y Brynn tenían una receta secreta, solo faltaba el nombre. Los chicos buscaban un gran nombre que reflejara la visión que tenían y dieron con este gigantesco número uno, con 100 ceros después, conocido comúnmente como Google. G-O-O-L. G-O-L. Descubrieron que no era disponible. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerle una ortografía más amigable. En septiembre de 1997 registraron Google como sitio web y Paige con Brynn dejaron sus programas de doctorado para centrarse en conseguir financiación para su nueva empresa. No era fácil. Inversores como Ram Sheeram eran escépticos. En ese momento había cinco motores de búsqueda. Dije que quizá uno de ellos podría estar interesado en la tecnología. El mundo no necesitaba un sexto motor. Google no se ajustaba a la sabiduría convencional de lo que debe hacer un sitio web, que era evitar que los usuarios migraran a otra página. Google hizo lo indecible. Ayudó a los usuarios a explorar toda la web. Larry Page y Brynn tenían una actitud diferente. No querían un portal. Querían que los resultados de la búsqueda lleguen a ellos en un instante. Un domingo, Larry y Sergey estaban sentados en la terraza de un profesor de Stanford y Andy Bechstolsheim, uno de los fundadores de Sun Microsystem. Llegó en su coche deportivo y se acercó, hizo una demostración y dijo, esto es fantástico, es la próxima gran cosa. Y entregó un cheque de 100 mil dólares a nombre de Google Inc. Stephen Levy es redactor jefe de la revista Wire. Así funcionan las cosas en el ecovalley. Suena increíble que alguien simplemente escribe un cheque de 100 mil dólares. Pero había algo oculto en esto. Ellos estaban en Stanford. Sus profesores lo habían hecho antes. Esta es una apuesta bastante buena. Podríamos perder 100 mil dólares, pero podríamos ganar mucho. Entonces no teníamos ninguna empresa. No podíamos cobrar el cheque. Por cierto, esto sin documentos legales. Y aunque tenían el capital inicial, necesitaban mucho más dinero. Nadie estaba comprando en Google. Volvieron a Ramshiram. Encontraron otros tres inversores y juntos reunimos el dinero suficiente para ponerlos en marcha. El dinero suficiente fue de un millón de dólares, incluidos 250 mil dólares de Jeff Bezos de Amazon. Paige y Breen constituyeron Google en 1998 y se instalaron en uno de esos garajes históricos de Menlo Park. Atrajeron la atención de dos famosos capitalistas de Silicon Valley, Michael Moritz de Sequoia Capital y John Doer de Kleiner Perkins. Querían un acuerdo exclusivo. Breen y Paige dijeron que no había trato. Dijeron, no aceptaremos dinero de un solo capitalista de riesgo. Queremos asegurarnos de que ninguno de ellos tiene controles que vayan a dividirlo. En junio de 1999, Google anunció la inversión de 25 millones de dólares. Breen y Paige necesitaban ahora contratar a ingenieros de primer nivel, personas que cumplieran con sus exigentes estándares. Chris Saka es un antiguo Googler. Fue uno de los procesos de contratación más intensos de cualquier empresa del mundo. Tuve entre 12 y 15 entrevistas en un par de días. Crearon una sede llamada Googleplex, que ofrecía a los empleados servicios como comida gratuita y guardería y crearon el lema informal de la empresa. No seas malo, pero Google seguía sin ganar dinero. ¿Cómo iban a ganar dinero con esto? Los cofundadores de Google, Paige y Breen habían creado un nuevo motor de búsqueda, pero aún no sabían cómo rentabilizarlo. No les gustaba la idea de utilizar la publicidad. Al principio pensaban que la publicidad era sucia, comercial, impropia. Su reducida página de inicio fue diseñada por Sergey Brin. A diferencia de sus rivales Yahoo y AOL, Paige y Breen se negaron a llenar su página con anuncios. No queremos ningún anuncio en la página porque creemos que para generar confianza en el usuario creemos que no se sientan atascados por la publicidad. Pero sin anuncios no había ingresos. Tuvieron que aceptar la publicidad como única opción. Cuando ibas a una página de los primeros motores de búsqueda las primeras cosas que parecían resultados de búsquedas normales resultaban ser cosas que los patrocinadores habían pagado para que las pusieran ahí y dijeron eso no es bueno para los usuarios. No quiero las cosas que alguien quiere que vea. Encontraron un compromiso que podían aceptar y dieron una nueva forma de colocar anuncios activados por las solicitudes de búsqueda. En vez de las molestas ventanas estos pequeños anuncios aparecían encima y al lado de los resultados de las búsquedas. Era revolucionario lo llamaron Google AdWords. Cada empresa podía tomar el control de sus gastos en publicidad comprando anuncios en función de ciertas palabras. David Thacker era el director del proyecto. A los anunciantes les encanta el sistema porque solo pagan cuando alguien hace clic en su anuncio. Para muchos es la forma de marketing más eficiente. Para los negocios era el santo grial. Al obtener un nuevo ingreso masivo Google creció. En septiembre de 2000 ya tenían un billón de URL indexadas y estaba disponible en 15 idiomas. con todo el éxito de Google pocas personas fuera de Silicon Valley sabían quién lo había creado. Sergey Brin dijo la verdad y engañó a los jueces. Puede levantarse un verdadero Sergey Brin. Para los magnates de los medios sabían quién eran. Barry Diller fue uno de los primeros ejecutivos de los medios tradicionales en visitar a los de Google. Larry estaba ahí sentado con su PDA su pequeño aparato haciendo su correo electrónico y dice Larry estoy hablando contigo podemos conversar y dice puedo hacer ambas cosas. Barry Diller dice no puedes hacer ambas elige elijo esto. Con el gran desarrollo llegaron otros problemas para Google los inversores de capital riesgo. Michael Moritz y John Doerr presionaban a sus cofundadores a contratar un director general. Se resistían pero no querían decir que podían hacerlo pero pensaron que podían hacerlo. Pasaron una docena de entrevistas no les gustó nadie. Visitaron a Steve Jobs solo para conocerlo porque era su héroe. Le dijeron a John Doerr después de la reunión ¿por qué no puede ser nuestro director general? John Doerr presentó a Paige y Breen a Eric Schmidt un empresario con formación en ingeniería. Acabas de contratar a Eric Schmidt va a dirigir Google. Sí. ¿Qué idea hay detrás de eso? ¿No podían dirigirlo ustedes mismos? Supervisión parental. Eric es un adulto en la habitación. Está en la mitad de los 50 no de los 30 tiene mucha experiencia es más diplomático que ellos. Es necesario para lidiar con el mundo de los medios tradicionales con los que se topan cada vez más. A finales de 2001 Schmidt era el director general de Google. Paige se convirtió en presidente de productos y Breen de tecnología. Los dos seguían compartiendo oficina. Tienen una fusión mental. Uno sabe lo que va a decir el otro. Se apoyan mutuamente. No hay sensación de tensión entre ellos. es un punto fuerte de su compañía. Con Eric Schmidt Google mantuvo su espectacular crecimiento mientras sus rivales decaían lentamente. El buscador enlazó 3 mil millones de páginas web y se asoció con AOL lo que le reportó 34 millones de nuevos clientes. Tenías esta empresa increíblemente rentable. ¿Cómo vas a llevarnos al siguiente nivel? ¿Cómo vas a proporcionar el crecimiento de capital que necesitaban? La solución era hora de hacer Google público. A no ser convencionales decidieron realizar una oferta pública de venta como nunca se había visto en Wall Street. Iban a fijar el precio con una subasta para determinar y tratar de extraer el mayor valor de las acciones. El precio de las acciones en agosto de 2004 cerró a 100 dólares por acción lo que hizo que la empresa valiera más de 23 mil millones de dólares. Los fundadores se hicieron multimillonarios. La empresa se expandió con Google Maps y otros. Google News y Google Earth. Sus ideas audaces habían forjado su reputación, pero la empresa tenía problemas con su correo electrónico gratuito. Gmail fue un gran producto que se lanzó muy mal. Cuando los usuarios vieron anuncios directamente relacionados con sus e-mails quedaron alarmados. Cuando la gente vio por primera vez estos anuncios se sorprendió porque pensó ¿cómo pueden ser tan orientados? Estoy leyendo este correo electrónico sobre las vacaciones en Hawái y recibo anuncios sobre Hawái. ¿Alguien está esperando mi correo? La preocupación por Gmail provocó un argumento más profundo sobre la privacidad y la confianza. ¿Sabes cómo utiliza Google toda la información recopilada sobre ti? Todas las búsquedas que he hecho durante años, todos los correos que he hecho, incluso la información sobre la salud, los libros que leo, la información sobre el lugar al que voy porque lo escribo en Google Maps. En cierto sentido, son el gran hermano del que hemos hablado todos estos años. En 2006, Google llegó a un acuerdo con China para acceder a sus 400 millones de usuarios de la web con una condición. Censurar los resultados de las búsquedas de temas prohibidos. Para Bryn, hijo de inmigrantes rusos, fue una decisión preocupante. En la reunión de Google's Friday, Sergey habló con pasión sobre su infancia en la Unión Soviética y sobre cómo sus padres huyeron para venir a Estados Unidos y lo que eso significó para él. Y ese diálogo se produjo incluyendo a todo el mundo. Querían escuchar a todos los empleados presentes. Sergey tragó hondo, pero en Google dijeron que este es el mayor mercado de consumo del mundo. Tenemos que estar aquí. Google aceptó las demandas de China. Hubo mucha controversia al respecto y tuvimos que resolver el tema de los sensores, pero en realidad pudimos censurar cada vez menos y nuestros competidores locales también censuran menos. Siento que nuestra entrada cambió mucho, pero las cosas comenzaron a decaer. Google descubrió un ciberataque en sus sistemas. Lo más preocupante es que descubrimos la motivación que creíamos que era acceder a las cuentas de Gmail, en particular de los activistas chinos de derechos humanos. Google retiró el tapón y redirigió a los usuarios a un sitio no filtrado en Hong Kong que no está sujeto a la censura. Deja a Britney Spears en paz. YouTube comenzó como un lugar para compartir videos caseros. Pronto se convirtió en uno de los principales motores de búsqueda. En 2006 se subían 65,000 videos al día y Google quiso participar. Adquirió YouTube por 1,650 millones en acciones de Google. Los fundadores YouTube Chad Hurley y Steve Chen estaban encantados. Hoy tenemos una noticia excitante para ti. Hemos sido adquiridos por Google. Gracias. En 2006 el director general de Google Eric Smith dijo que para ser competitiva la empresa tenía que entrar en el mundo de los móviles. Un año antes habían comprado en silencio otro startup. Android, una pequeña empresa de software para móviles. hay más móviles que ordenadores personales. A medida que la gente haga más búsquedas en móviles la situación debería equilibrarse con el tiempo. Eso será dentro de muchos años. No tardó años. El fenomenal éxito de Apple con el iPhone en 2007 marcó un rumbo de colisión entre las dos empresas. Hola chicos es un placer estar aquí hoy. Meses después Britney Page anunciaron que Android funcionaría en diversos teléfonos móviles. Su ídolo Steve Jobs criticó a Google por entrar en el negocio de los móviles y les acosó de intentar arruinar el iPhone. En la conferencia de desarrolladores de Google de mayo de 2010 el vicepresidente de ingeniería de Google atacó a Apple. De no hacerlo nos enfrentamos a un futuro terrible. Un futuro en el que un hombre una empresa un dispositivo y un operador serían nuestra única opción. No lo queremos. Y Google está luchando con otro gigante del mundo tecnológico. Se enfrentan a Microsoft de muchas maneras. Tienen un navegador Chrome. Microsoft tiene Internet Explorer. Google adquirió empresas dedicadas a las versiones en línea de programa de procesamiento de textos y hojas de cálculo. Cosas de Microsoft y su producto ofimático. Microsoft contraatacó con su propio motor de búsqueda Bing que debutó en 2009. ¿Puedo preguntarle qué opina de Bing? ¿Te gusta? Creo que eres usuario de Bing. Claro. Utilizo todos los motores de búsqueda que hay. Bing nos enseñó que la búsqueda es un mercado muy competitivo. Bing irónicamente ofreció protección a Google permitiéndole esquivar las acusaciones de ser un monopolio. Bill Gates dijo que es la empresa más cercana a nosotros como competidor. Son igual de ambiciosos y crueles. No uso esa palabra, pero sí como nosotros. Hay un peligro. Hacen muchos enemigos. Estos dos fundadores realmente se consideran nobles. Creen que lo que hacen es bueno para el mundo. Siempre les gustó sentirse como los desválidos. Sentir que el imperio del mal era Microsoft. Y ahora han descubierto que algunas personas piensan que son el imperio del mal. Su propio eslogan no hagas el mal se utilizó de repente en su contra. El camino de Google para organizar la información del mundo dio un nuevo giro. Una ambiciosa herramienta llamada Street View, un intento de fotografiar todos los rincones del planeta. Con el tiempo incluiría imágenes ordinares de la calle principal hasta vistas extremas de la Antártida. Pero el esfuerzo también tomó información privada de los usuarios de ubicaciones Wi-Fi no seguras. Muchas personas temieron por su privacidad. Google reconoció el error y aceptó destruir los datos. La empresa luchaba por diversificarse y enfrentaba a un nuevo y agresivo rival. Mark Zuckerberg. Los mil millones de usuarios de Facebook pasan más tiempo en la red social publicando información valiosa que es invisible para el motor de búsqueda de Google. Hasta ahora los esfuerzos de Google en las redes sociales han fracasado. Pero sus fundadores saben muy bien que los hábitos de sus usuarios en la red cambian. Google tendrá que hacer más amigos. En enero de 2011 Eric Schmidt anunció que Google estaba simplificando su estructura de gestión y que Larry Page estaba listo para liderar. El confundador Sergey Brin se centrará en nuevos productos. Schmidt tuiteó Ya no es necesaria la supervisión diaria de un adulto. En 14 años Google pasó de ser una startup a un gigante tecnológico alcanzando los 50 mil millones de dólares en 2012. En un año Larry Page y Sergey Brin se casaron. Page se casó con la doctora en bioinformática de Stanford Lucinda Southward en diciembre de 2007 en la isla de Richard Branson. Branson fue también su padrino. Brin se casó con la especialista en biotecnología Ann Wojcicki en las Bahamas con su socio Larry Page como padrino. Ambos tienen dos hijos. Google ha aportado más de 100 millones de dólares a diversas organizaciones desde la energía limpia hasta la salud mundial. Larry Page y Sergey Brin han cambiado la forma de obtener información. Ha sido una gran experiencia para mí verlos crecer durante los últimos 12 años. Me siento muy orgulloso de lo que han conseguido. Larry y Sergey siempre tuvieron este tipo de irreverencia en su actitud que los hizo tan creativos. creo que Google atrae a personas que se preocupan por los usuarios por sus compañeros por el planeta y no pueden quedarse quietos. Han construido una empresa que ha cambiado el mundo. Mark Zuckerberg era un estudiante de primer año de Harvard aficionado a la programación. Menos de una década después es el multimillonario con cara de niño que se codea con el presidente. Soy Barack Obama y soy el tipo que hizo que Mark llevara traje y corbata. La gente todavía no ha asimilado la escala de Facebook ni lo rápido que ha crecido. El objetivo es obviamente llegar a la ubicuidad. Zuckerberg quiere que todos participen. Transformó una idea de dormitorio en la mayor aldea global de Internet. Tiene ahora más de 900 millones de usuarios. No se puede subestimar la capacidad de Zuckerberg. Zuckerberg es un visionario como Steve Jobs. Será tan influyente como Bill Gates. Con todo ese éxito, Zuckerberg se ha enfrentado a duras batallas y pleitos sobre los orígenes de Facebook. Primero, quería controlar lo suyo y segundo, si va a ir contra alguien, lo va a aplastar. Pasamos tres meses trabajando con Mark siendo dirigidos. No teníamos ni idea de que estaba trabajando en un producto competidor. Ha iniciado una guerra total contra sus mayores competidores. La relación de Facebook y Google es bastante sencilla. Simplemente no se gustan. Y Zuckerberg ha sido criticado por llevar al límite la privacidad de los usuarios. Los usuarios que tienen menos control sobre la información privada no saben cómo se la comparte. No se ocupa solo de una tecnología. Se trata de personas y su comportamiento y lo hace al instante. Han acumulado esta enorme base de información sobre nosotros porque hemos confiado en ellos. ¿Debemos seguir confiando? Creo que el objetivo que perseguíamos no era crear una comunidad en línea, sino una especie de espejo de la comunidad real que existía en la vida real. Creemos que conocemos a Zuckerberg porque hemos visto su vida en la película Red Social. El retrato era claro, un super friki, intenso, feroz, brillante y socialmente incapacitado. No lo entiendo. ¿Qué parte? ¿Pero fue acertado? Siempre ha tenido amigos, es un tipo social. La última vez que lo revisé tenía 879 amigos en Facebook. Es el verdadero Zuckerberg y un material poco visto rodado en la primera sede corporativa de Facebook por jóvenes cineastas en 2005. ¿Qué estamos celebrando? Tenemos 3 millones de usuarios. ¿Y desde cuándo existe Facebook? Un poco más de un año, 15 meses en este momento. Mientras Zuckerberg se esfuerza por la privacidad, él optó por no participar en este programa. En 2004, con 19 años, creó Facebook. Hoy en día, de 28 años, ha acumulado un patrimonio neto de 15,500 millones de dólares. La misión de Mark desde el principio consistió en conectar a la gente y se basó sin duda en su teoría de que, si el mundo estuviera más conectado, sería un lugar mejor. Pero hay muchas sorpresas cuando se profundiza en la historia de Facebook. La mayor sorpresa es la peculiar y tenaz personalidad de Mark Zuckerberg y sus profundas convicciones y consistencia. Nacido en 1984, creció en una ciudad de Dobbs Ferry, una comunidad de dormitorio al norte de Nueva York. David Kirkpatrick pasó dos años investigando un libro sobre Zuckerberg y Facebook de Facebook Effect. Viene de una familia muy solidaria en la que es el único hijo y tiene tres hermanas. Era como un príncipe y, de hecho, creo que sus padres le llamaban el príncipe y le trataban así. Es un tipo sin problemas de autoestima. Zuckerberg aprendió el complicado lenguaje informático C++ y en el noveno grado creó una versión digital del juego de mesa RISC. El periodista José Antonio Vargas le entrevistó para su perfil en la revista New Yorker. De hecho, creó una cosa llamada Socknet, que es un sistema de mensajería instantánea interna para la familia, para que los ordenadores pudieran hablar entre sí. Cuando se cansó de su instituto local, decidió ir a Exeter Prep School porque quería más desafíos. Zuckerberg y su amigo Adam D'Angelo crearon la exclusiva Exeter Academy, un sitio web de música llamado Synapse. Su objetivo era prever las preferencias de los usuarios y fue muy popular. Incluso antes de iniciar Facebook rechazó ofertas de Microsoft y otros para comprar Synapse por más de un millón de dólares. Grandes empresas querían contratarle nada más salir de Exeter. Una vez más, Zuckerberg no se dejó impresionar y optó por entrar en Harvard en 2002, donde no tardó en meterse en problemas. Zuckerberg hackeó los ordenadores de la escuela para recoger imágenes de estudiantes Nicholas Carlson es el editor adjunto de Business Insider. Es un poco alborotador, crea algo llamado FaceMash en su primer año en Harvard. Es un hot or not para la comunidad de Harvard y entonces puede incluir toda una lista de estudiantes de Harvard y cuáles eran las más atractivas clasificándolas por su atractivo. Ellen McGeart entrevistó a Zuckerberg para la entrevista Fast Company. El FaceMash funcionaba de una manera un poco asquerosa. La gente se molestaba, los usuarios se sentían burlados o expuestos y fue una de las primeras experiencias que Mark tuvo con los problemas de privacidad. Bajo presión, Zuckerberg cerró el sitio. El Consejo de Administración de Harvard le acusó de violar la seguridad de los derechos de autor y la privacidad de las personas. Pero para entonces, FaceMash era una sensación en el campus. Zuckerberg había visto su futuro. Al mismo tiempo que se metía en problemas al construir esta maliciosa herramienta, construyó otra que era realmente popular. Imagino que pasó un par de noches sin dormir preocupado por lo malo que iba a ser el asunto y que se sintió aliviado cuando todo pasó, pero también sintió una increíble curiosidad por lo que podría hacer a continuación. Si eres un genio con amigos genios, el mundo parece un lugar grande, feliz y abierto si puedes entrar en esa base de datos. El panorama tecnológico está cambiando drásticamente. Brad Stone es redactor jefe de Bloomberg Business Week. En 2004, Internet era un mundo muy diferente. Friendster demuestra realmente que una red social debe tener conocimientos técnicos. El sitio se cae todo el tiempo, es poco fiable. MySpace está lleno de anuncios, distrae mucho. También empieza a ser técnicamente inestable. En Harvard, Zuckerberg conoció a su compañero de clase y futuro socio, Eduardo Saverin. El autor Ben Merrick es uno de los pocos que le ha entrevistado sobre los primeros días de Facebook. Eduardo conoció a Zuckerberg en una fraternidad judía clandestina, la escena underground de Harvard. Eran un tipo de ambiente social extraño, fiestas realmente malas, en su mayoría de hombres. Eduardo y Mark se conocieron ahí y se hicieron amigos enseguida, porque ambos eran una especie de outsiders. Zuckerberg llamó la atención de los remeros olímpicos y de los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss con su socio Divya Narendra al crear una red social llamada Harvard Connection. Harvard Connection fue una idea que se me ocurrió cuando estaba en la universidad a finales del 2002. El equipo llevaba casi un año construyendo el sitio. Dos de sus programadores originales habían avanzado y necesitaban un nuevo socio. No somos programadores de profesión ni de práctica. Necesitábamos un programador real que escribiera las líneas de códigos reales y pensamos que Mark era ese tipo. El trío se puso en contacto con Zuckerberg. Estaba entusiasmado, emocionado. Lo que ocurrió después provocó una batalla sobre cómo se creó realmente Facebook, los detalles se revelan en los mensajes entre Zuckerberg y el equipo de Harvard Connection. Al principio, Zuckerberg parecía ansioso. Leí todo este material y parece que no debería tomar demasiado tiempo para implementar. Podemos hablar de eso después de que consiga toda la funcionalidad básica. Entonces, Zuckerberg empezó a retrasar el proyecto. 4 de diciembre, lo siento, he estado ilocalizable esta noche, recibí tres de tus llamadas perdidas. Estaba trabajando unos problemas. 10 de diciembre, no he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el sitio o incluso pensar en él. Zuckerberg está ocupado trabajando en una red social similar basada en el directorio de estudiantes de Harvard llamada Facebook. Él y Zubarin se asociaron para financiarlo. Mark vino a él y le dijo, dejas mil dólares y lanzamos el sitio. No había contratos, eran solo dos chicos en un dormitorio, pero ahí es donde comenzó. El escritor Nicholas Carlson entrevistó a una docena de personas involucradas en la creación de Facebook y encontró mensajes instantáneos recuperados del ordenador de Zuckerberg que según él envió a Zubarin. Según el Business Insider, el mensaje sugiere que Zuckerberg estaba engañando a los weekly boss. Dice cosas como, mira este sitio en el que estoy trabajando, Harvard Connection, ja, 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 cometieron un error. Me pidieron que lo hiciera por ellos. Estoy trabajando en mi propio Facebook. Siempre supimos que Mark estaba trabajando en HarvardConnection.com. Nunca nos dijo que no podía hacer el trabajo, que no quería hacerlo o que estaba trabajando en algo idéntico llamado Facebook. Cuando se reunió con los hermanos weekly boss la última vez vio que quizás debería decirles que había estado trabajando en un producto competidor. Lo consultó con sus amigos pero al final dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Les voy a dejar boquiabiertos. El 4 de febrero de 2004, justo cuando se esperaba que terminara de trabajar en su sitio, Zuckerberg y sus amigos lanzaron en cambio Facebook. Los hermanos weekly boss y Narendra se enteraron como lo hizo casi todo el mundo en Harvard. Nos sorprendió por completo, definitivamente no lo esperábamos. Mark quería tener el control sobre su propio proyecto. Vio que los hermanos weekly boss tenían algo genial pero vio que podía hacer algo más fresco. Primero quería controlar su propia cosa y segundo, si va a ir en contra de alguien va a aplastarlos y eso es lo que hizo. La nueva red social de Zuckerberg va a estar en Harvard, Facebook, estuvo envuelta en la polémica desde el principio. Pocos días después de lanzarla en febrero de 2004, los gemelos weekly boss y Divya, Narendra, le enviaron una carta de cese y desistimiento. Nuestra demanda contra Zuckerberg es por fraude, ganancia injusta y incumplimiento de contrato. Zuckerberg respondió con una carta en la que negaba cualquier infracción, alegando que su sitio era independiente y no utilizaba el mismo código. Los weekly boss y Narendra apelarían más tarde a un acuerdo de 65 millones de dólares con Facebook. perdieron en el tribunal federal, pero ese acuerdo podría valer ahora 200 millones. Ninguna de las viciosas disputas legales frenó el increíble impulso de Facebook. En ese momento, mis compañeros de cuarto decían, esto es genial, podría funcionar en otras escuelas. Lo lanzamos en Colombia, Yale, Stanford y en un par de semanas cada una de esas tres escuelas tenían también miles de usuarios que lo disfrutaban. Más o menos en ese momento empezaron a tener reuniones con capitalistas de riesgo y con grandes anunciantes y con grandes anunciantes y todo esto lo hizo Eduardo. Firmaron un acuerdo muy temprano con Visa y tenían un acuerdo con American Express. Tenían varios anunciantes que iban y venían. Luego las compañías discográficas empezaron a interesarse y obtuvieron buenos ingresos de la industria musical. En este sentido, Sean Parker tenía su propia conexión con el negocio de la música. En un viaje a Nueva York Zuckerberg y su socio Eduardo Saverin se anaron con el cofundador de Napster de 24 años. El veterano empresario y un individuo muy creativo, una persona sumamente interesante que se había abierto camino en una red en el Valle de la Muerte. Para Zuckerberg, Parker era un héroe y un modelo que seguir, no para Saverin. Eduardo no tenía buena opinión de Sean desde el principio. Pensaba que era un vendedor engañoso, que no lo necesitaban, que hablaba mucho pero que vivía mal y que lo habían echado de dos empresas. En el verano de 2004, mientras Saverin permanecía en la costa este, Zuckerberg dejó Harvard. Y vinimos a Palo Alto durante el verano solo para pasar el rato porque era una especie de lugar mítico de donde procedían todas las startups que se preparaban para lanzarse otras 150 escuelas a principio de año. Una de las cosas que hizo Mark y que fue muy inteligente fue entrar en la placa de Petri del emprendimiento, sobre todo para las nuevas tecnologías. Zuckerberg y sus amigos se mudaron a una gran casa con piscina y volvió a conectar con Sean Parker, que luego se convirtió en compañero de piso de Zuckerberg. Era la supervisión de los adultos, es el tipo que les enseñó cómo se hacen las cosas en Silicon Valley. Es el que les enseñó cómo conocer a los inversores, cómo negociar con ellos, a quién contratar. Mark me ha contado historias de cómo se reunían a altas horas de la noche alrededor de la mesa del comedor y comían McNuggets y cereales. y hay fiestas. Sean Parker los llevaba a diferentes lugares de moda de Silicon Valley y mientras tanto el sitio web está creciendo con rapidez astronómica. Hay una fiesta de un millón de miembros para diciembre de ese año. En esa época, Parker le dio a Zuckerberg un astuto consejo que éste tomó en serio. Le miró y le dijo, tienes que ser el fundador de esta cosa y tienes que ser el CEO para siempre. No puedes entregar esto a los inversores y Mark es capaz de negociar unos acuerdos de inversión cada vez más importantes que hacen dos cosas. Una, permitirle disponer de suficiente efectivo para contratar a unos ingenieros más inteligentes y dos, ayudarles a conservar el control mayoritario. Pero la tensión empezó a crecer con el socio original de Zuckerberg, Eduardo Saverin, que se quedó en la costa este. Eduardo se sentía al jefe de negocios de la empresa y ya no se le trataba así. Mark y Sean estaban teniendo reuniones por toda California y se reunían con capitalistas de riesgo y prácticamente ignoraban a Eduardo. Él contraatacó. Eduardo congeló las cuentas bancarias para llamar la atención de Mark y Mark y Sean empezaron a buscar una manera de construir la empresa sin Eduardo. Zuckerberg respondió y congeló a Saverin. Eduardo fue eliminado de la cabecera de la empresa y se convirtió esencialmente en una no entidad. Se convirtió en una no persona. Le echaron y se enfadó mucho. Facebook tenía un millón de usuarios activos en las universidades y empezaba a ganar mucho dinero. Sean Parker, el nuevo presidente de Facebook, presentó a Zuckerberg la inversión de Silicon Valley. Peter Thiel, que invirtió 500 mil dólares, luego en 2005 la empresa de capital de riesgo Axel Partners ofreció a Zuckerberg 12,7 millones de dólares por una participación del 11% en la empresa y no pidió mucho control en absoluto. Al salir de esa inversión, Mark controlaba tres de los cinco puestos del consejo. Es una situación extraña y sin precedentes que una persona tenga un control absoluto y efectivamente dictatorial sobre la disposición y la dirección de una empresa cada vez más gigantesca. En una noche la inversión de Axel dio a Facebook unos 100 millones de dólares mientras el perfil público de Facebook crecía el control de Zuckerberg. Esta vez Parker fue superado. En 2005 fue detenido por sospecha de posesión de cocaína. Aunque no fue acusado formalmente de un delito y fue puesto en libertad de inmediato, provocó su dimisión de Facebook. Él era la cara principal de la empresa y alguien que tenía algo que ver con las drogas no era una persona adecuada para ser la cara pública de Facebook. Mark estuvo de acuerdo en que debía de irse. Facebook crecía con notable rapidez y Zuckerberg trasladó la empresa de su casa de fraternidad con piscina a un espacio más grande y convencional en el centro de Palo Alto. Pero el ambiente universitario seguía siendo el mismo. En Facebook me concentro en asegurarme de que la cultura sea muy amigable y que la gente participe. En cuanto a la gestión de todo ese proceso, no sabes nada. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Incluso sus entrevistas con los empleados fueron diferentes. Chris Kelly fue contratado en el nuevo puesto de director de privacidad para tratar los polémicos problemas de privacidad de Facebook cuando la empresa solo contaba con unos pocos empleados. Cuando conocí a Mark, nos subimos a la azotea, salimos por la ventana e hicimos nuestra entrevista en el tejado de lo que entonces era todo un mundo. Era joven, pero sabía muy bien lo que había pasado hasta entonces y hacia dónde quería llevar la empresa. Para mantener la inusual cultura creativa de Facebook, se organizaron hackathons nocturnos. Tenemos estos hackathons en la empresa donde todos se reúnen y simplemente hackean algo y construyen algo toda la noche. Y la única pena es que no se permite trabajar en lo que se trabaja el resto del tiempo, así que la gente trabaja en esas cosas locas. Los hackathons fueron uno de los focos más creativos que se podían imaginar en una empresa. imaginar a estos ingenieros de increíble talento reunidos durante una noche y diciendo, vamos a quedarnos despiertos toda la noche, solo programar y elegir un proyecto y lo vamos a hacer esa noche. Genial, hazlo. Haremos un prototipo y veremos cuál prototipo va a ganar. Puede ser un ambiente conflictivo. Desde el punto de vista de Mark, aquí surgen las buenas ideas de forma rápida y eficaz. Hubo un montón de buenas ideas. Zuckerberg introdujo un cambio que daría a Facebook un impulso repentino. Permitió a la gente etiquetarse a sí misma y a sus amigos en las fotos. Esto fue un cambio enorme que condujo a un nuevo uso masivo de Facebook. Las fotos se convirtieron rápidamente en la parte más utilizada de Facebook y el principal motor de su crecimiento. El crecimiento continuó. Según los datos internos de Facebook, sus usuarios se habían ampliado a 5,5 millones en dos años y los gigantes de los medios querían colaborar. En 2006, Yahoo ofreció a Zuckerberg de 22 años una oferta increíble, una compra por mil millones de dólares. Pero Zuckerberg la rechazó. Si eres un padre de alguien de la edad de Mark, miras la decisión de Yahoo y piensas ¿por qué no aceptaste ese dinero? Nunca ha sido por el dinero. Si lo fuera, simplemente se habría vendido. Simplemente pensamos que hacer eso no nos ayudaría a desarrollar Facebook hasta lo que pensamos que podría ser. En 2006, Mark Zuckerberg rechazó mil millones de dólares de Yahoo y MTV ofreció aún más. Michael J. Wolf era director general de MTV Networks. Mark me llevó un paseo por Palo Alto y me enseñó su apartamento. Luego nos sentamos a comer. Le dije que estaríamos dispuestos a pagar mil quinientos millones de dólares para comprar Facebook. me respondió creo que vale mucho más y además ya has visto mi apartamento no necesito ese dinero. A su vez es posible que nunca tenga una idea tan buena como esta. Por tanto, no estoy interesado en venderlo. Hubo luchas internas en torno a eso, sin duda. Había mucha gente que quería vender. Al final, Mark decidió rechazar las ofertas. Zuckerberg no quería vender porque tenía algunas ideas de hacer Facebook aún más popular. Una de ellas se llamaba Newsfeed, una especie de servicio de noticias en tiempo real sobre las actividades de los usuarios. Newsfeed es lo que la gente está haciendo en ese momento o lo que están publicando o enlazando, el mundo en el que viven, que es realmente un periódico. Es un periódico vivo que refleja a la gente que te rodea. Pero muchos usuarios pensaron que el periódico enviaba demasiada información y violaba su privacidad. 750 mil de ellos lanzaron una protesta en línea. Decir que fue impopular al principio es un eufemismo dramático. Estaban asediados en la oficina, no podían salir, estaban rodeados de camiones de noticias. Casi el 10% de nuestros usuarios se unió entonces al grupo Students Against Facebook, Newsfeed. Zuckerberg se vio obligado a disculparse. Él mismo escribió su nota de disculpa. Seguro que fue una buena lección. Cuando Facebook cambió algunos aspectos de la privacidad fue un paso adelante. Creo que se lo toma en serio, pero está dispuesto a seguir sobrepasando los límites con el fin de hacer el producto que quiera hacer. La disculpa no supuso una rendición. Zuckerberg estaba seguro de que los usuarios se habituarían a este nuevo nivel de compartición y tuvo razón. Tras retocar el Newsfeed se convirtió en uno de los elementos más populares de Facebook. La primera vez que me encontré con Mark fue dos días después de eso. Y a pesar de que sus miembros se revelaban abiertamente, él no parecía nervioso. Tenía plena confianza en que todo iba a salir bien. Zuckerberg decidió que era hora de llevar Facebook más allá de sus raíces universitarias y presentarlo al gran público. La respuesta fue increíble. Los miembros se duplicaron y se elevaron a 12 millones en 2006. Zuckerberg volvió a alterar radicalmente a Facebook cuando por primera vez invitó a programadores de todo el mundo a desarrollar aplicaciones en Facebook. Esto hizo que Facebook se transformara en una plataforma. fue como la fiebre del oro. Ahora abres esta maravillosa plataforma y llegan distintos desarrolladores con diferentes ideas, desde videos compartidos hasta juegos, todo tipo de cosas divertidas y sorprendentes. las empresas de plataformas o sistemas operativos siempre son las mejores. Mira Microsoft, tenía esta ubicua plataforma Windows y todas las demás empresas escribieron programas para Windows. Facebook realmente intenta basarse en ese modelo. Y en 2007 Microsoft entró en escena, esta vez con un acuerdo que Zuckerberg no podía rechazar. y por primera vez el mundo tuvo una idea de lo que realmente puede valer Facebook. Cuando la gente por fin asimiló la idea de que alguien pagaría un millón de dólares por Facebook, Microsoft pagó 250 millones por el 1,6% de la empresa. Fue impactante, valoró la empresa en 15 mil millones de dólares. Facebook se convirtió en una empresa de 15 mil millones de dólares de la que todo el mundo hablaba. Pero para una empresa de 15 mil millones de dólares, Facebook solo ganaba 30 millones de dólares. Para remediarlo, Zuckerberg anunció un nuevo sistema de publicidad en 2007. Permitía a las empresas crear sus propias páginas de Facebook y anunciarse. Luke Erner se ocupa de las redes sociales y posee acciones de Facebook. Los anuncios sociales en Facebook son avisos que dicen que a tus amigos Meg y Ryan les gusta Virgin America. Y resulta que cuando ves que a tus amigos les gusta un producto, es más probable que hagas clic en ese anuncio. Los anuncios sociales son muy exitosos en Facebook casi desde el principio. Por otra parte del nuevo plan publicitario de Facebook, Beacon dio a sus usuarios mucho más de lo que querían y lo comunicaron a Zuckerberg. Zuckerberg ha cometido muchos errores. El siguiente error realmente grande fue Beacon. Vas a un sitio de terceros y compras algo, y salvo que le digas que no, pronto volverán a contar a todos tus amigos que has comprado un anillo de compromiso de diamantes. Claro que ese tipo de revelación secreta puede causar muchos problemas. Hubo el gran grito de protesta de que Facebook arruinó la Navidad, porque de repente las compras de todo el mundo se transmitían a toda su red. Zuckerberg trató de defenderlo un tiempo, tardó un rato en darse cuenta de su error. En diciembre de 2007 Zuckerberg se disculpó de nuevo, volvió a sobrepasar los límites, pero otra vez no importaría en realidad. Facebook era demasiado popular. Más tarde Zuckerberg irrespetó la privacidad de la web otra vez. Más de cuatro años después de cofundar Facebook, Zuckerberg aún parecía incómodo ante la opinión pública. ¿Cuál es tu paso siguiente? ¿Vender? Ninguno de estos rumores son ciertos, ¿verdad? Esto me hace sentir muy incómodo. En 2009 se rumoreaba que Facebook se haría público, pero Zuckerberg aceptó el dinero de un nuevo inversor. Yuri Milner, director general de la empresa rusa de inversiones en Internet Digital Sky's Technologies, ofreció 200 millones de dólares por solo el 1,9% de la empresa. Los acuerdos de ese tamaño nunca son fáciles. Hay muchas idas y venidas. Este acuerdo fue sobre nuestra visión, lo grande que esta empresa puede ser. Todo lo demás era secundario. La inversión de Milner permitió a Facebook continuar su expansión y mantuvo el desarrollo firmemente en manos de su fundador. Zuckerberg sabía que impulsar la publicidad era la clave para seguir creciendo. Durante años, Zuckerberg creía que Facebook estaba en una posición única. Hoy en día, incluso con los sistemas de publicidad más avanzados, solo tienen estimaciones de lo que podría ser el sexo de alguien o lo que podría ser la edad de alguien o lo que podría interesar. Pero en Facebook sabemos exactamente su sexo, su edad y lo que le interesa. Jeremy Smith es el director de estrategia de Second Market, una empresa de intermediación de acciones de empresas privadas que aún no pueden cotizarse en el mercado público. Lo apetecible en Facebook para los anunciantes es que son capaces de acumular información sobre sus usuarios como nadie. Lo curioso es que esto lo que se ve como datos son ellos mismos, son sus vidas las que están publicando ahí. Pero en lo que respecta a los anunciantes es el santo grial de los datos. Sobrepasar los límites de este santo grial de los datos causó problemas a Zuckerberg de nuevo. En diciembre de 2009, cambió los ajustes de privacidad de sus 350 millones de usuarios y si los usuarios no restablecian individualmente sus ajustes, la información privada pasaba a estar disponible para todos. Mucha gente eligió esa opción por defecto y sin darse cuenta permitió que muchos de sus datos se hicieran públicos. Los defensores de la privacidad creen que no lo explicaron lo suficiente. Esas quejas de los usuarios y consumidores obligaron a Zuckerberg a desistir de nuevo lo que despertó la inquietud en el Congreso. Creemos que el creador y jefe de Facebook revise esta nueva política lo antes posible. Creemos que Facebook debería cambiar su política para empezar a analizar las directrices de modo que los usuarios sepan lo que está ocurriendo. La aparición de más mensajes instantáneos echó más leña al fuego. Business Insider publicó mensajes donde un amigo pregunta a Zuckerberg por qué la gente compartía sus correos con él. La respuesta de Zuckerberg fue brusca y profana. Le pregunté sin rodeos al respecto y se avergonzó mucho por haber enviado esos mensajes. Menos de un mes después participó en una entrevista inolvidablemente extraña en la conferencia All Things Digital. Sientes que estás violando la privacidad de la gente. Hubo grandes lecciones y giros en el camino para construir las cosas. Si supiera lo que sé ahora no habría cometido esos errores. Pero no puedo volver atrás y cambiar el pasado. Solo puedo hacer lo que creo que es lo correcto en el futuro. Si alguien ha dudado alguna vez de lo que es Facebook o quiere cuestionar su integridad puede señalar ese caso. No puede creerle. Lo vamos a controlar mientras sea el director general y esté a cargo de la empresa. Va a ser como pruébanos que podemos creerte. Chris Hufnagel director de los programas de privacidad de la Universidad de California de Berkeley cree que Mark Zuckerberg forzó los límites de la privacidad. Normalmente cuando una empresa hace algo que es impopular sufre un retroceso pierden su capacidad de hacer algo pero Facebook recibe un golpe hacia adelante donde dan dos pasos hacia adelante. hay una cierta reacción pública y solo dan un pequeño paso atrás. Con el tiempo han sido capaces de crear más y más perfiles. Mark no cree que deba ser una persona diferente en el trabajo que en la bolera, en la cama o en la escuela. Cree que hay que ser coherente en todos los entornos. Es una visión muy radical para muchas personas mayores. Cuando Mark Zuckerberg cumplió 25 años en 2009 su fama, riqueza y poder eran tan grandes que el escritor Ben Mesrick escribió un libro sobre él y la creación de Facebook. Esta historia comenzó para mí en un correo que recibí de la nada en mi sitio web. Eduardo Saverin estaba enfadado. Quería contar su historia. Fue cofundador de Facebook con Zuckerberg y dijo que le habían echado de la empresa y se sentía traicionado. Quería hablar. Saverin habló con Mesrick durante seis meses sobre el pleito que presentó contra su ex compañero de Harvard por diluir las acciones de Safron de la empresa. Según el Facebook descubrió que Eduardo hablaba con él. Llegaron a un acuerdo con Eduardo. Nadie sabe con certeza lo que pasó pero lo que he oído es que obtuvo el 5% de Facebook y que tuvo que firmar un acuerdo que decía que no volvería a hablar con Ben Mesrick pero Mesrick ya tenía suficiente material para su libro. Mi propuesta salió a la luz en la web. Aaron Sorkin y Scott Rudin la vieron. Sorkin decidió escribir el guión de inmediato y a partir de ahí todo fue muy rápido. La publicidad previa al estreno también obligó a Zuckerberg a iniciar una ofensiva publicitaria. El antes tímido estuvo de repente en todas partes. Si creas algo grande eso es lo que le importa a la gente. A la gente no le importa lo que alguien diga de ti en una película. En 2010 dio a Oprah una vuelta por su casa y anunció una donación de 100 millones de dólares a las escuelas públicas de Newark, New Jersey. ¿100 millones de dólares? Red Social se estrenó en la gran pantalla el 1 de octubre de 2010. La gente necesita internet para ver a sus amigos así que ¿por qué no crear un sitio web que ofrezca sus fotos, perfiles? Me refiero a tomar toda la experiencia social de la universidad y ponerla en línea. Zuckerberg se quejó de su retrato en la pantalla como un geek impulsivo con problemas sociales. dijo que había errores en el guión. Enmarcarlo como si toda la razón para hacer Facebook y construir algo fuera porque quería atraer a las chicas o quería entrar en algún tipo de institución social. La gente que me conoce sabe que he quedado con la misma chica desde antes de crear Facebook. No puedo entender la idea de que alguien pueda construir algo porque le gusta construir cosas. Aunque inicialmente dijo que no vería la película, Zuckerberg llevó a todo su equipo al cine. Incluso apareció en Saturday Night Live. ¿Has visto alguna vez la película Red Social? Sí, la he visto. Qué bien, gracias. ¿Y qué opinas? Fue interesante. Red Social ganó un Golden Globe por la mejor película dramática así como tres Academy Awards. Primero Túnez, ahora Egipto. ¿Qué sigue? Pero para muchas personas de todo el mundo Facebook no era solo una película de Hollywood. Afectaba a la vida real. En 2010 los manifestantes salieron a la calle en Túnez y más tarde en Egipto para protestar contra el gobierno represivo. Por entonces más del 70% de los 500 millones de usuarios de Facebook vivían fuera de Estados Unidos. En Egipto fue un caso de agresión policial. En el centro de las protestas estaba un empleado de Google que dirigía una página de Facebook. Will Gonnim administraba en Egipto una página en memoria de un tipo que había sido golpeado, torturado y asesinado por la policía secreta. Ese grupo se hizo muy grande. Cientos de miles de miembros durante el periodo previo a la revuelta contra Mubarak. Facebook facilitó a la gente expresar su descontento lo que aceleró el proceso de estas revueltas. Los gobiernos de Túnez y Egipto cayeron. Los manifestantes expresan su gratitud a Facebook en las calles. Uno llamó a su hija recién nacida a Facebook y Gonnim cantó los elogios de la red social en la CNN. Quiero conocer a Mark Zuckerberg un día y darle las gracias. Hablo en nombre de Egipto. Esta revolución empezó en Facebook cuando cientos de miles de egipcios iniciaron su colaboración. Como si publicáramos un video en Facebook lo compartirían 50 mil personas en sus muros en pocas horas. Facebook fue muy rápido en tratar de distanciarse de esa actividad política. La apoyaron pero no quieren ser vistos como una herramienta de cambio porque Facebook quiere estar activo en regímenes como el chino. No quieren ser vistos necesariamente como una herramienta de insurgencia. Zuckerberg ha asumido un objetivo personal que pueda ayudarle en su misión de conectar el mundo. Dice que estudia chino una hora al día para conseguir mil millones de nuevos amigos. Es el mercado de Internet que más crece y el más grande del mundo. Hay cientos de millones de usuarios y su misión está incompleta sin China. Mark Zuckerberg es mayor que nunca. Se especula que sacará su empresa al mercado. A pesar de la enorme presión, Zuckerberg ha dudado en apretar el gatillo y cobrar. Dentro de 100 o 200 años, ¿qué será más importante, el dinero o el hecho de que ha tenido este impacto y que ha ejecutado, desarrollado y ayudado a evolucionar esta cosa que es más un sitio de tecnología y es más que un sitio web? Creo que es por eso que nunca se trató de dinero o de estatus. Cuando las empresas se hacen públicas, la gestión se ve sometida a una enorme presión y te expones a un escrutinio gubernamental aún mayor. Consciente de ello, Facebook ha reforzado su presencia en Washington con un equipo de varios ex ayudantes de la Casa Blanca e influyentes personas del Capitolio. Un funcionario político tras otro te dirá que si no participas en el debate es probable que seas la persona excluida. Así, asistir a ese debate, sobre todo cuando Google, Yahoo, Microsoft y otros grandes actores gastan mucho en grupos de presión, es un error. Hoy, varios fundadores de Facebook, incluidos amigos y compañeros de Mark, han dejado la empresa para crear sus propias empresas son la llamada mafia de Facebook. Pero muchos talentos de Silicon Valley están de camino. Los mejores programadores dejan empresas como Google para colaborar con Zuckerberg. Tanto Facebook como Google están compitiendo de otras maneras. Ryan Singel es redactor de la revista Wired. La relación de Facebook y Google es sencilla. No se gustan el uno al otro, son culturas que compiten. Facebook es joven, salvaje, y Google se basa en el algoritmo. Si encuentran algún problema, ha de haber una forma de escribir un pequeño algoritmo que lo arregle. Está claro que Google se perdió en el auge de lo social y Eric Schmidt ha admitido que se quedó con los pies cruzados respecto a Facebook y a lo social. Han intentado varias cosas sobre todo la red social bus que no ha funcionado. Luego, en mayo de 2011, Facebook se avergonzó cuando se reveló que habían lanzado un ataque secreto contra Google. Tratan de frenar los daños del escándalo por la contratación de una empresa para plantar historias negativas sobre Google. Facebook afirma públicamente que no se trata de una campaña de difamación, pero se ha revelado lo feroz que es la competencia. Todo el asunto de Burson-Marcel, fue solo una expresión de la animosidad que ha surgido no solo entre las dos empresas, sino casi el drama personal shakespeariano que se da entre Google y Facebook, que francamente tienen un montón de antiguos expertos de Google a los que nada les gustaría más que suplantar a su antigua empresa. No subestimes la determinación de Zuckerberg. Dice que su misión es hacer que el mundo sea más abierto a un lugar mejor. Su misión es ser el número uno. Quiere ser inscrito en el granito por encima de Bill Gates, creo. Está bien encaminado. Tal como Gates, otro desertor de Harvard, es un competidor feroz. No tardó en derrotar a sus rivales Google y Twitter con una sorprendente adquisición en abril de 2012. Instagram salió al mercado de golpe. Facebook pagó mil millones de dólares por ella en efectivo y acciones antes de que saliera, pero la aplicación es gratuita y tiene pocos ingresos. Es posible que Facebook necesite a Instagram más de lo que Instagram necesita el dinero. Instagram es un competidor para compartir fotos y una red social independiente. Se consideró un movimiento radical y defensivo. Facebook no puede dejar que ninguna otra red social orientada a las fotos pueda conseguir una popularidad que se compare con la suya. Hay una cualidad preventiva en esto. Creo que es posible que Google esté interesado y que haya forzado a Facebook a actuar ahora. Un mes más tarde, Facebook salió a la bolsa con la mayor oferta pública de venta de una empresa de Internet, haciendo multimillonario a Zuckerberg. Este es un momento increíble. El jefe con capucha y zapatilla de deporte controla su empresa con el 57% de los derechos de voto de los accionistas. Facebook ha cambiado literalmente el mundo. Hemos pasado del campo al pueblo, a la ciudad, a Facebook. Esto acaba de empezar. Creo que solo va a ser más grande y más grande. Para una web capaz de pasar del dormitorio a un sitio en el que mi madre de 80 años y yo, mi doctor y mi clase de tercer grado nos reunimos en un lugar y todos tenemos algo de qué hablar, es un logro. Zuckerberg es tan visionario como Jobs, será tan influyente como Bill Gates, pero no se trata de un aparato o de un programa. Se trata de nuestras vidas, de nuestras identidades, por eso creo que todos tendremos que mantenerlo bajo control. no tomamos decisiones para mejorar lo que va a ocurrir en el próximo año, sino para estar en este mundo en el que cada experiencia de producto es social y todo está impulsado por Facebook. Nació como una simple idea que se convirtió en un gran éxito de Silicon Valley. Se ha convertido en el pulso de Internet. es una sirena para la libertad. No nos gusta la censura, el bloqueo, creemos que el intercambio abierto de información puede tener un impacto global positivo. Una alfombra roja cibernética para los famosos que se acercan a sus fans. Para que una startup tenga éxito se necesitan dos cosas, grandes fundadores y una gran oportunidad. El pionero de los blogs Evan Williams con Biz Stone y el inventor Jack Dorsey hallaron esa oportunidad en Twitter que ha alcanzado 500 millones de usuarios registrados que envían unos 55 millones de tweets al día. Twitter es un medio de transmitir al mundo. Ha viajado por doquier pero el vuelo no siempre ha sido tranquilo especialmente para los tres responsables. Desde el principio hubo tensión en la empresa sobre cómo convertir el entusiasmo por este producto sencillo en ingresos y beneficios. Bienvenidos a Laboratorio estamos aquí para hablar de Twitter. Es una información breve 140 caracteres o menos llamados tweets. Twitter fue creado por tres hombres Williams, Stone y Dorsey. En 2011 una ronda de financiación valoró la empresa en 8 mil millones de dólares. Tim O'Reilly es un editor y un observador de modas en el mundo tecnológico. Hicieron algo no porque supieran exactamente hacia dónde iban a ir, sino porque pensaron que era algo bueno en sí mismo. Estos son a menudo los verdadores impulsores del cambio. El cofundador de Twitter es el pionero de los blogs Evan Williams. Lo mejor y lo peor de Evan son dos caras de la misma moneda. Mike Maples es el fundador socio-director de la empresa de capital de riesgo Flutgate, uno de los primeros inversores. Creo que es obstinado en buscar las ideas que le interesan, pero he llegado a apreciar con el tiempo que está impulsado por esa creencia. Hijo de un granjero, Williams nació en 1972 y se crió en la granja familiar en Nebraska. Meg Hurahan conoce a Williams desde finales de los 90. Era el tercero de cuatro hijos, a su padre le gustaba cazar. Evan es vegetariano, creo que por eso no encaja en la Nebraska rural. No hay muchos veganos que beban soya en las granjas vecinas. La pasión de Williams no era la agricultura, sino el diseño y la programación. Después de un año y medio en la Universidad de Nebraska, lo dejó y pasó por varios trabajos de tecnología y startups. Creé mi primera empresa de Internet de Nebraska en 1994, lo que exigía explicar primero que era Internet. Om Malik es el fundador del blog de tecnología GigaOM y lleva una década escribiendo sobre la web. No se va a la escuela para ser empresario, lo tienes o no lo tienes. Evan parece tenerlo, se nace con ello, la habilidad para ver las oportunidades es innata, está en tu ADN. Evan es una de esas personas que simplemente saben lo que está pasando. Llevó ese espíritu emprendedor al oeste, a la meca de los frikis de la tecnología en norte de California. Su primer trabajo ahí fue para Tim O'Reilly. Siempre hablaba de cómo podían mejorar las cosas. No estaba satisfecho con el status quo. Ev no dudaba en decirnos lo que creía que no funcionaba y cómo podíamos mejorarlo. En un año, Williams empezó a escribir código informático como contratista autónomo para empresas como Intel, Hewlett Packard. En San Francisco, se asoció con la contratista de software, Meg Hurigan. se hicieron pareja y crearon una empresa juntos, Pyro Labs. Este es mi escritorio, muy desordenado. Empezamos con Pyro en 1999. Era el amanecer de internet. Era un momento emocionante para estar en San Francisco. El producto de Pyro Labs era un programa web diseñado para gestionar proyectos, realizar listas de tareas y reunir contactos. Esta herramienta facilitaba actualizar un diario personal en línea, conocido en aquel momento como weblog. Luego, a modo de broma, un amigo nuestro decidió que no lo iba a llamar weblog, sino blog. Williams vio un nuevo producto. Evans es muy bueno con los nombres, marcas y eso. Deberíamos llamarlo blogger. Blogger.com fue una sensación. No podía creerlo. Cada día había más tráfico en el sitio web. Más usuarios se registraban. Dirías, bueno, esto tiene que ser así. No puede seguir a este ritmo. Y al día siguiente había más gente. Ryan Singled es un periodista de la industria tecnológica. Nadie sabía realmente lo que eran los blogs. Esto era algo nuevo. Tenías esta idea de publicar fácilmente en línea, escribir un artículo, escribir algo corto sobre tu vida y publicarlo. Y esto era solo un nuevo fenómeno. El blogging era esta brillante capa adicional que hacía posible que alguien trabajara solo con el contenido, con las imágenes. No tenían que hacer nada técnico. Realmente hizo la web para todos. La gran idea de la pequeña startup no bastó para sobrevivir. De hecho, chocó con un iceberg. La crisis del 2000 fue un desastre para muchos en Silicon Valley. La gente se asustó. Las empresas empezaron a fallar. No estábamos preparados para lo rápido que iba todo a cerrar. Nos quedamos sin dinero. Me fui porque estaba muy estresada y con una deuda de cinco cifras, Evan cerró la tienda y se llevó a los servidores a su apartamento y se refugió para sobrevivir la tormenta. El boom posterior fue feo en San Francisco. Había todo un grupo que pensaba que se iba a subir al tren de la riqueza y que de repente tenía que averiguar que quería hacer exactamente con su vida. Williams publicó en su blog que ahora era el único empleado de blogger. Pasó una época bastante oscura y muchos empresarios habían renunciado, pero Ed siguió adelante. Un gran emprendedor tiene que estar dispuesto a probar algunas cosas. Si no te gusta cuando choques con la oposición feroz, la estupidez o la inercia del mundo, te vas a rendir. No preservarás. Pero si amas de verdad una idea, estarás tan convencido de que tienes razón y de que el resto del mundo está equivocado, que seguirás insistiendo en ella y eso te sostendrá. Williams dirigía Blogger.com solo. Estaba luchando sobreviviendo a duras penas a la quiebra de las .coms. Solo tenía una gran idea. Al recibir una llamada de un gigante del sector, llamó a su antigua socia, Meg Hurigan, para informarle. Dijo, ¿estás sentada? Le dije, sí. Me dijo, no, de verdad, ¿estás sentada? Le dije, sí, estoy sentada. Él dijo, hemos acordado ser adquiridos por Google. El importe de la venta nunca fue revelado. Es como el avión y la liga doble A y de repente recibes una llamada de los Yankees. Quiero que juegues en los playoff. Google era enorme y ellos eran geniales y avanzaban. Va a ser increíble, ¿verdad? He triunfado. Google estaba avanzando y Williams iba con ellos. Empezó a desarrollar Blogger.com para el gigante de las búsquedas que estaba en pleno auge. Por entonces, su futuro socio, Beast Stone, estaba muy lejos en la costa este trabajando como director creativo en una web de blogs de la competencia llamada Shanga.com. David Kirkpatrick es autor y comentarista de tecnología y medios sociales. Beast Stone es un tipo interesante para Silicon Valley porque tiene una personalidad un poco más atrevida y rebelde. Es muy gracioso y mordaz y tiende a hacer bromas. Stone empezó con los blogs, pero se frustró con la dirección de Shanga. Se trasladó a Los Ángeles en 2001 y escribió dos libros de blogs. A Stone también le llamó Google y le contrató para que desarrollara una nueva adquisición, Blogger.com. Aquí es donde se conocieron los dos futuros socios comerciales de Twitter. En 1999, Evan y yo éramos rivales y teníamos empresas rivales y Ev me envió una nota diciendo, ¿Te apetece trabajar aquí para mí? Nos vimos por primera vez cuando me recogió en el aeropuerto para llevarme al trabajo, pero su tiempo en la empresa fue limitado. Tras menos de dos años, Google Williams se fue en 2004. En realidad, nunca había trabajado para nadie ni en una empresa. Es un inventor, un empresario. Quiere construir las cosas que se le ocurren cuando se le ocurren. A finales de 2004, Williams escribió un plan de negocios para una nueva empresa llamada Odeo, dedicada a la distribución de audio en la web. Consiguió 5 millones de dólares de algunos de los nombres más importantes del dinero ángel y del capital de riesgo, como Ron Conway de Google, Mitch Kapoor, fundador de Lotus, y su antiguo jefe, Tim O'Reilly. Al triunfar con Blogger, a Ev le resultó fácil recaudar dinero de los ángeles y del capital de riesgo, con la idea de que el podcasting se convirtiera en la siguiente generación de blogs. Stone dejó Google y se unió a Williams en Odeo, pero la joven empresa sufrió un golpe devastador. Odeo tuvo que enfrentarse a Apple. Mike Maples invirtió 25 mil dólares en Odeo. Queríamos llevar el podcasting a las masas. Una semana después de recibir mi cheque, Apple regaló el podcasting en iTunes. Cuando regalas podcasting y todos los dispositivos de reproducción son iPods, ya no está claro que sea un negocio. A los seis meses de crear la empresa de podcasting Odeo, la reputación de Williams como caso de éxito en Silicon Valley sufrió un duro golpe. Gracias a iTunes, la empresa de distribución de música online estaba muerta y a finales de 2005, todo el mundo en Silicon Valley lo sabía. No pensé mucho en el audio. Pensé que la idea de una empresa de podcasting era bastante marginal. Si bien las perspectivas de la empresa se ven sombrías, había ayuda en el horizonte. Entra Jack Dorsey. En 2005, Dorsey dirigía su propia empresa, un friki informático obsesionado con los mapas. Empapeló su habitación con ellos, mapas de sistemas de transporte, planos urbanos, mapas de carreteras. Cuando su familia compró un ordenador personal, se dio cuenta de que podía dibujar sus propios mapas en el PC. De adulto, su obsesión evolucionó hacia la creación de sistemas de software para enviar o despachar mensajes al instante para centros de... El concepto que surgió de esto fue muy simple. Esto es lo que hago. Cualquiera que esté interesado puede seguirlo en tiempo real. Durante años, Dorsey había querido explorar el potencial de un sistema de despacho que pudiera ayudar a los amigos a estar conectados. Tras un encuentro casual con Williams, vio su posibilidad. Necesitaba tener un trabajo de verdad y redactar un currículo. Soy programador de bajo nivel y siempre me ha gustado eso, pero quería hacer algo diferente. Había leído sobre el éxito de Blogger. Durante el almuerzo en este parque infantil, Dorsey describió la idea que tenía desde su adolescencia. Lo más sencillo que podemos hacer es que yo pueda enviar un mensaje desde mi teléfono y que otras personas puedan leerlo en tiempo real. Presionó a Williams para que lo probara diciendo, vamos a hacerlo, el programa es tan sencillo que podríamos hacerlo en dos días. Williams le dio dos semanas. Dorsey pidió a Beast Stone que desarrollara los gráficos y los elementos visuales. Dos semanas después tenían algo. Creamos un sistema para tomar un mensaje al instante para que pudieras tener un teléfono barato enviar un mensaje de que estoy en medio de Central Park viendo los gansos pasar por el lago y que saliera al instante a tus amigos en tiempo real. En marzo de 2006, Dorsey envió el primer mensaje. El producto funcionaba, pero el sistema de envío de amistad necesitaba un nombre más pegadizo. Noah Glass de Odeo buscó en el Oxford English Dictionary y dio con Twitter breves ráfagas de información o tweets de pájaro. Fue perfecto porque es exactamente lo que estamos haciendo. Williams creó una nueva empresa que se convirtió en Twitter en abril de 2007. La operación le costó dos millones de dólares. Evan me dijo, no creemos que tengamos un negocio aquí. En vez de gastar todo tu dinero y tratar de llegar a algo nuevo o mantener el plato en marcha, voy a devolverte tu dinero. De hecho, mucha de la gente que invirtió en Odeo tomó su dinero de vuelta y optó por no invertir en Twitter. Twitter es la inversión, por cierto, en la que si dejaste pasar, se burla de ti todos los días. Evan Williams era el presidente de la junta directiva, Stone era el director creativo y Dorsey fue el primer director general de Twitter. Evan decidió que Jack sería la mejor opción como director, aunque solo tenía experiencia en codificación. No era un líder por su experiencia empresarial. Hacerle director general fue algo arriesgado por parte de Evan Williams. Fue este festival de música el que ayudó a Twitter a despegar de verdad. En 2007, en el festival anual South by Southwest Music and Technology en Texas, Twitter irrumpió entre el público. Y el ganador es, podéis consultar vuestros móviles. Twitter. Me gustaría dar las gracias a todos. Alquilamos dos pantallas y las pusimos en los pasillos y mostraban lo que la gente decía sobre South by Southwest. Cuando vimos a Twitter funcionar de forma salvaje por primera vez en este festival, fuimos testigos de cómo la gente se unía y sacamos esta idea de un festival divertido y geek. Y si esto estuviera en otros eventos del mundo, Twitter alcanzó su punto decisivo. Durante el festival, los mensajes se triplicaron pasando a 60,000 tuits diarios. Twitter apareció en el mundo cuando se produjo un cambio demográfico en el uso del ordenador. Dejaron de ser herramientas productivas y pasaron a ser medios sociales que permitían la expresión. Pronto se convirtió en un vehículo para compartir. ¿Qué estoy leyendo o pensando ahora? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy saliendo? Pero Williams y su equipo no estaban preparados para cuánta gente quería compartir, como dijo más tarde a Charlie Rose. Tuvimos un primer año y medio terrible. El sitio fallaba mucho y era muy lento, lo que nos llevó mucho tiempo y casi nos arruinó. Había tensión interna en la empresa. Dorsey estaba luchando como jefe. No lo respetaban porque no estaba claro para qué servía este producto. Un director sin experiencia, sin autoridad real, porque realmente estaba trabajando en una empresa todavía controlada por Evan y un producto que fallaba a diario. Lo único bueno era que Twitter era como panqueques. La presión aumentó. En octubre de 2008, Williams escribió en su blog que la empresa necesitaba un único líder. El inventor original, Dorsey, dejó el cargo de director general y Williams lo asumió. Jack estaba devastado porque Twitter representaba realmente lo que Jack pensaba en cierto modo durante toda su vida. Ser expulsado fue devastador. Tardó meses en recuperarse de eso. Twitter se encontró en el radar de todos, incluido un competidor potencial muy interesado. Parecía que Facebook iba a ser apartado. Twitter fue una sensación internacional. En solo un año los usuarios de la red social y el sitio de microblogging crecieron más de un asombroso 1300%. ¿Qué opinas de toda la atención en Twitter? ¿Esta atención? Eso llamó la atención de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg probablemente tiene una visión de hacia dónde quiere llevar a Facebook y quizás vio que Twitter está en el camino para lograr su visión. Zuckerberg intentó adquirir Twitter. Business Week informó de que había ofrecido 500 millones de dólares y acciones de Facebook que Evan Williams rechazó. En 2008 los usuarios publicaban 300,000 tweets al día. Usuarios que incluían a Oprah Winfrey. Oprah no era tan importante como que el Departamento de Estado pidiera a Twitter que no saliera en su mantenimiento diario porque se transmitían las elecciones iraníes. Tras las denuncias de fraude en las elecciones iraníes de 2009 las protestas salieron a la calle. Las autoridades iraníes censuraron los mensajes de los móviles, los periódicos y los sitios web que informaban de las protestas violentas superando las noticias clásicas. Twitter se convirtió en la principal fuente de información sobre Irán. La primera fuente de información sobre Irán no nos gusta la censura que nos bloqueen. El intercambio abierto de información puede tener un impacto global positivo. Siempre hemos estado a favor del intercambio de información, de su democratización. Más información es mejor. a finales de 2009 el número de tweets subió a 2 millones y medio al día, pero Stephen Colbert no estaba impresionado. Mi invitado es el cofundador de Twitter. ¿Por qué 140 caracteres? ¿Los SMS eran demasiado complejos? El límite era de 160 caracteres. Queríamos dejar un poco de espacio para el nombre de usuario, así que lo convertimos en 140 y lo estandarizamos. Te sorprendería la creatividad. Todo el mundo hablaba de Twitter, pero una gran pregunta perseguía a los fundadores. ¿Cómo vas a ganar dinero? No creo que Williams pase por la calle sin que alguien le susurre. ¿Cómo vas a ganar dinero? ¿Puedes darnos una perspectiva para el resto del año? En la primera conferencia de desarrolladores de Twitter celebrada en abril de 2010, los fundadores de Twitter presentaron un plan de cómo ganar dinero. Los tuits promocionados que estamos lanzando serán sin duda la parte más importante dentro de unos meses, pero tardará un tiempo. Los tuits promocionados permiten de forma evidente poner mensajes de marketing delante de los seguidores. Será interesante ver cómo funciona. Creo que la empresa sabe que es un trabajo en progreso. En octubre de 2010 llegó la noticia de que Williams dejaba de ser director. Twitter ha crecido hasta convertirse en algo enorme, pero aún no ha demostrado su valía como empresa. Y Williams no parece ser el director adecuado para liderar Twitter. Su sucesor como director sería el exdirector de operaciones Dick Costolo. Estamos creciendo a un ritmo ridículo. Al haber dirigido otras empresas y haber pasado un par de años en Google, el ritmo de crecimiento que vemos es simplemente nunca he visto nada igual. Costolo ha conocido en Silicon Valley el tipo de las operaciones, aunque es director general, realmente sigue siendo el tipo de las operaciones. Evans es un tipo de idea, pero no es un tipo de jefe. Williams dijo que pidió a Costolo que aceptara el puesto para poder centrarse a fondo en la estrategia de producto, pero las sillas musicales y la alta dirección de Twitter continuaron en marzo de 2011. La salida de Williams permitió a Jack Dorsey, el inventor original, volver a ser presidente ejecutivo. Dorsey tuiteó que estaba encantado de volver a Twitter. Es evidente que la innovación se ha ralentizado en los últimos años, aunque Twitter creció de forma espectacular, lo hizo sin cambiar demasiado. Desde el principio, Twitter tuvo el problema de ser una tecnología atractiva, pero nadie sabía realmente lo que significaba como negocio. Ese es un problema que en cierta medida ha perseguido a la empresa hasta hoy, pero eso no ha frenado la obsesión del mundo por Twitter. Es un sueño cumplido para los narcisistas, pero también para los periodistas, los famosos, la gente de los medios, las marcas, llegar a un gran público con una serie de mensajes. Twitter tiene un impacto en la historia del mundo. No hay muchas empresas que hagan eso. No hay duda de que Twitter se convierta en parte de la sociedad, en una forma de comunicarse, de difundir las noticias. Es el jorgeo de los pájaros. Esa comunicación cuyo significado desconocemos, pero es profundamente importante. Y todavía es profundamente importante.